Con Maisto City, tú puedes crear la ciudad de tus sueños. Existen diferentes piezas para construir tu ciudad. Policía, juguetes, farmacia, restaurante, correo, mercado, flores, taqueros, hamburguesas, oficina. Son muchos y muy coloridos los lugares que puede haber en tu ciudad. Infinidad de piezas que puedes combinar para lograr una ciudad maravillosa y divertida. ¿Qué esperas? El mundo de la imaginación es tuyo. Ahora serás el constructor de tu diversión con Maisto City. ¡Gracias!